Hola amigos, soy tu amigo OneMore1988, espero que se la estén pasando de maravilla en este hermoso día. Muchísimas gracias a todos, con motivo de los 62 mil suscriptores, vamos a estar regalando esta hermosa onza. Para poder participar, simplemente tienen que estar suscritos, comentar y calificar este video. Así es que recuerden, tienen que estar suscritos para poderse la ganar, es completamente gratis y se trata de esta chulada. Miren nomás que hermoso diseño, es una onza de plata, en este caso es una onza de una casa de moneda privada. Pero aún así, le hace una hermosa alusión a estas piezas de 10 centavos, miren nomás. En lugar de tener un dragón o eso, escogieron una rattlesnake o una serpiente de cascabel. Y miren nomás que detalles tan soberbios de esta hermosa pieza. Así es que si ustedes quieren ser los afortunados ganadores de esta pieza, lo único que tienen que hacer es estar suscritos al canal, comentar y calificar el video en completa y en perfecta condiciones, esta hermosa pieza. Así es que recuerden, vamos a estar haciendo más sorteos. Todos los que participan son aquellas personas que nos apoyan por medio de la suscripción, compartiendo los videos. Así es que ese sería uno de los requisitos, tienen que estar suscritos, comentar el video, calificar y por supuesto compartir este video y ya estarían dentro de los requisitos. Recuerden, este es para el sorteo de los 62 mil suscriptores. Ahora que vamos a llegar a los 62 mil ya mero, pues ahí este sería el regalito. Así es que suerte para todos y felicidades al futuro ganador. ¡Gracias!